¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo más para el canal. Otro mes más volvemos con la colección oficial de Assassin's Creed por parte de Salvat. Eso implica dos nuevas figuras, en este caso las del mes de julio que no vamos a tardar en abrir porque, sinceramente, este mes ni las he abierto, así que tengo bastante curiosidad por ver qué hay dentro. Así que dicho esto, ¡vamos allá! Como siempre, antes de empezar, te recomiendo que puedes seguirme tanto por redes sociales, ya sea en Twitter, ya que sea en Instagram, pero también puedes suscribir al canal, activar la campanita para no perderte nada de contenido y si ya lo estás, déjate por ahí abajo un buen me gusta y ponme en los comentarios si te está gustando la colección. Dicho esto, ahora sí que sí, comencemos. Bien, vamos allá, vamos directamente a abrirlo, las dos están boca abajo, así que no tengo ningún problema. Por aquí tenemos la número 71, por lo tanto, esta va ahí primero, la número 70. Perfecto. Me hace gracias porque siguen poniendo en todas el precio, ¿vale? Sigue poniendo aquí 12,99, lo cual si la compráis directamente con la suscripción mensual, por decirlo así, sale en 23, si no me equivoco, entonces os ahorraréis un par de orillos. Pero dicho esto, número 70, número 71, en un principillo, si no recuerdo mal, no hay más re-skins, por lo tanto, todos son personajes nuevos, tanto de cómics como de juegos. Esta de momento la dejamos mejor por aquí. Y vamos con esta. Con el número 70 de la colección de Assassin's Creed, la colección oficial por parte de Salvar, tenemos a Charles Lee, nuestro real antagonista de Assassin's Creed 3, o Assassin's Creed... Bueno, iba a llamarlo de otra forma, pero realmente no, Assassin's Creed 3, es el único que se llama Assassin's Creed 3. Bien. Uf, bastante bonita la figura, la verdad. Justamente esto me recuerda que tenemos que seguir con los directos, no me olvido, no me olvido, siempre estoy presente en esas cosas, de que quiero seguir con los directos de Assassin's Creed 3 remasterizado, no os preocupéis, os avisaré tanto por Twitter como por YouTube con seguir, pero dicho esto, dejamos por un lado la figura por aquí, esta sí me he acordado de traer las cositas, y vamos directamente con la revista. Bien, Charles Lee nos habla del descenso a la oscuridad, como su pasado, la formación de la Orden y su carácter, y toda la relación que tiene también con Heizan. Hombres de la Orden, tenemos por un lado a Heizan Kenway, a William Johnson, a Benjamin Church y a Thomas Hickey, algunos de estos ya están muertos. Revolucionarios nos hablan a Rakenaton, o también conocido como Connor, a George Washington, a Edward Braddock, personajes muy importantes, la verdad, nos hablan del momento de la conspiración, la pólvora y la traición, es decir, cuando intentan colgar a Connor, y nos hablan de los orígenes del conflicto, es decir, los primeros años, el pasado, la rivalidad con Washington y el final de categoría, es decir, el bar. En cuanto a ciudades y asentamientos, nos hablan de Boston, Massachusetts, usage de Kanate Seton, es decir, el poblado de Connor, la taberna de Green Dragon, que es donde hacemos las reuniones con los templarios, y Funch George, que es donde hacemos uno de nuestros asesinatos. Dentro del poderío militar nos hablan de luchador, tirador habilidoso, el ejército continental, es decir, los que les apoyan, y la llave del gran templo, el fragmento, y su, por decirlo así, que nos enlaza el pasado con el presente. Y con esto, pues, terminamos la revista de Charles Lee, la verdad, bastante simple, pero me mola bastante, ya que no hemos tenido a todos nuestros enemigos de Assassin's Creed 3, solo hemos tenido las dos figuras de Connor, si no me equivoco, aunque es cierto que tenemos las de Abelain, pero eso van por Liberation, así que bastante, bastante guay, porque así ya completamos todo el círculo. Tenemos a Rakenatón, tenemos a Connor vestido de animal, tenemos a Heizan, y tenemos a Charles Lee, pero directamente vamos con la figura. Sacamos esto por aquí, y por aquí tenemos a Charles Lee, que la verdad es que está muy, 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 pero que muy bien. Evidentemente lo peor sigue siendo la cara, pero la verdad es que es literalmente la misma postura que estamos viendo al principio de la revista, creo que está muy bien logrado, tanto el actuendo, los colores, como todo lo que han escogido, la verdad, me parece bastante bonita, no lo encuentro ninguna falla de pintura, lo cual siempre se agradece, y la verdad es que me mola bastante. Si es cierto que, por ejemplo, la bandana, estoy viendo que la han hecho de otro color, supongo que para hacerla más llamativa, sí, porque aquí cambia de colores dentro de la parte de dentro, fuera lo lleva como amarilla, ¿vale?, pero en la parte de dentro la lleva roja, y aquí han hecho la distinción de rojo, y eso me ha molado bastante. Si es cierto que a lo mejor para el pañuelo lo hubiese escogido un color más blanquecino, en vez de más grisáceo, pero por lo demás, creo que está muy, muy, creo que muy bien las figuras. Creo que en algunas partes hay algunas figuras que se las han currado un poquito más que otras, la verdad. Si es cierto que si realmente están pintadas a mano, dependiendo quién te la coja, va a tener más cuidado que otro, y si te toca un buen pintante, un buen pintor, lo siento, creo que las figuras siempre van a ser de mejor calidad. Dicho esto, con el número 70 tenemos a Charles Lee. Bien, pues vamos directamente con el número 71. Ahora sí que si entramos en la recta final, los últimos 9, ¿vale?, con este sería el décimo, pero nos quedan solo estos de aquí. Recordad, en diciembre, por lógica, deberíamos terminar la colección entera. Ya veré a ver qué hacemos. Dicho esto, con el número 71 tenemos a Ignacio Cardona, personaje que justamente ahora a Luis le está dando importancia, curioso cuanto menos, el destino. Un personaje muy importante de los cómics, y que tiene una muy, pero que muy buena historia. Y la verdad es que me mola bastante, bastante el traje, ahora mismo. Perfecto, sacamos de aquí la revista, que no puedo, perfecto, dejamos esto por aquí, como siempre. Esto lo vamos a apartar para que no salga en el plano de cámara, como siempre. Dejamos por aquí la figura. Y vamos directamente con la revista. Y me mola porque ya directamente aquí te ponen el coinor, que si habéis leído Assassin's Creed Brahman, que ahora justamente lo tenéis en la parte de Assassin's Creed India. En cuanto a videojuegos, sabéis que tiene bastante importancia. Bien, vamos allá. Ignacio Cardona nos habla de hijos de la anarquía, y su carácter determinado, ya que no deja de ser un guerrillero. Objetivos comunes, como es Albie Bolden, Charlotte de la Cruz y Juhani Ochoberg. Instrumento directo, como es Rufus Gross-Benor. Ya sabéis, están teniendo mucha relación con asesinos. El conflicto interno, la guerra civil española, Norbert Clark, El encuentro con el coinor. ¿Veis todo lo que se está liando, no? La colaboración con la Cruz Negra, ¿vale? Recordad que esto es un templario. La protección del coinor. El 2018 y el plan de Juno. Un país dividido. Recordad, guerra civil española, el Guernica, Barcelona. Después tenemos una explicación completa de lo que es el coinor. El armamento de la guerra civil española. Y con esto terminamos la revista. Está centrado únicamente en los cómics, y la verdad es que eso me gusta bastante, bastante, bastante. Así que si no os lo habéis leído y sois fans, y sois justamente de España, por decirlo así, o incluso de Latinoamérica, os lo recomiendo mucho, la verdad, porque es un muy buen cómic. Sacamos esto por aquí, esto lo sacamos por aquí, y por aquí tenemos a Ignacio. Que si habéis jugado, por ejemplo, Assassin's Creed Rusia, de primera, si no fuera por la capucha, lo podríais confundir perfectamente con Nicolai. Podría haber traído incluso la figura y la podríamos haber comparado. Pero como veis, Ignacio lleva dos colores en específico. Por un lado el negro, por otro lado el rojo. Sí, es cierto que tiene algunas partes en blanco, pero por lo demás no suele llevarlo así. Sí, lleva el traje de guerrilla, el de militar, por decirlo así, y la verdad es que es bastante, bastante sencillito. Dentro de lo que cabe, me gusta mucho más cómo han caracterizado a este, porque sí es cierto que al ser un personaje de los cómics, como hemos visto con Charlotte de la Cruz, o como hemos visto con otros personajes, como Alina y todos estos, dentro de lo que cabe, no tienen tanta importancia por ser personajes del presente, y son menos caracterizables, como hemos visto con Sean, como hemos visto con Rebeca, con Desmond e incluso con Leila, pero con Ignacio al ser un poquito más tardío, sí es cierto que tiene un atuendo un poquito más diferente y la verdad es que mola bastante. Es cierto que es bastante simple, lleva una capucha, lleva una túnica por encima y poco más, pero por ejemplo podemos apreciar el rifle, podemos apreciar la hoja oculta, podemos apreciar el fajín directamente de las balas, lo cual está muy pero que muy bien representado. De nuevo, os recomiendo que os leáis el cómic en todo momento. Pues con esto tenemos con el número 71 a Ignacio Cardona, y con esto terminamos el mes de julio de la colección oficial de Assassin's Creed Chalvar. Recordad que con el número 70 hemos tenido la figura de Charles Lee, con el número 71 hemos tenido a Ignacio Cardona, y que ahora mismo tan solo nos quedan 9 figuras para llegar al final. Y si sois un poco avistados, en un principio la última tirada, es decir, en cien de debería traernos directamente 3 para ir acabando la colección, así que vamos a terminarlo por lo grande, al igual que lo empezamos. Dicho esto, espero que os haya gustado, que dejéis por ahí abajo un buen me gusta, os suscribáis si no lo estáis, y dejéis vuestro comentario de, por ejemplo, si os habéis leído los cómics de Ignacio. Dicho esto, yo me espero por aquí, me llamo Rick Robox, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta los sales! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!